¿Esto que ves con López Obrador, el que te decía que le costaba trabajo soltarse? No, ya lo veo, ya echa relajo, ya se le quiero copiar los chistes. Pero es muy bueno, pero no es porque vienen de otra raíz. O sea, yo vengo de una cultura pop, vengo de una cultura absolutamente de rock and rollera, del CCH, de desmadrozona, alburuerona si quieres, muy urbana. Y él no, él viene de un humor, pues sí, de provinciano. Del pueblo. Pero sí, exacto, pero no del pueblo de acá manchado, sino de la raíz misma, por las palabras que usa, los términos, te lo juro, frases que usaba mi abuelita. Las ha recuperado. Por eso conecta con la gente. Por eso conecta, porque no es un mamonzazo, no es este Krause, ay, eso es Mariano Otero, ¿no? Mariano Otero, el pendejo de... Madrazo de cinco millones de pesos. No manches. O sea, no manches, qué vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, y es otro humor. Pero es un humor de veras enraizado en la tierra, ¿no? De alguien que se ha paseado por todos los municipios. Nadie conoce todos los municipios más que él y la gente que ha estado cerca. Yo creo que algunos se cansaron y se regresaron en algún momento, como varios que conozco. Pero conoce eso. Y esa parte, pues, lo hace entrañable. Fíjate, puede caer gordo, pues, no estoy de acuerdo con eso. Pero esa parte es innegable. Por eso cuando Anaya se quiso comer unos tacos de su aperro, cuando se quiso ir al cuervo. Dormir, no sé dónde, ¿no? No, pues, creo que fue en Chiapas, que se quedó ahí como robotito así. Entonces, bueno, entonces no conectan, porque no conocen. Quieren gobernar un país que no conocen. Ese es el problema de Anaya y de toda la gente a su alrededor. Entonces, ¿va bien México con López Obrador? Yo creo que para mí ha resuelto un montón de temas que, mira, yo lo juro. Si esta pandemia le hubiera tocado al PAN o al PRI, es muy probable que ni tú ni yo estaríamos aquí vivos. Es probable. Porque estos hijos de la chingada, no, sí. Y tocó madera. Lo hubieran vendido todo. Aquí, no, no había vista, pero yo lo viví en el temblor del ochenta y cinco. Llegó, empezó a llegar la ayuda. Y no llegaba esa ayuda a la gente que necesitaba. Te vendían los quesos suizos de poca madre. Así, los quesos así, chingones, que solo ves en la sección de embutidos del Palacio de Hierro. Bueno, pues esos llegaban y los estaban vendiendo. Entonces, yo sí me imagino que primero la Coparmex, las inyecciones, ¿no? Luego los multimillonetas, no sé qué. No, porque son gente que nos va a salvar a la patria. Y, por supuesto, inmediatamente a pedir préstamos. Así, un chingo, como Calderón. Y se hubiera muerto mucha más gente. Y se hubiera sido de un clasismo espeluznante. Yo recuerdo muchos del SIDE, maestros del SIDE. Ay, no, ¿por qué le dan? Sergio Aguayo, acuérdate que renegando por haber estado haciendo fila con la raza. Un día me peleé con él, que era mi amigo. Amigos. Digo, no, hermano del alma, pero sí, cuates. Más bien, cuates. Dije, güey, o sea, entre más te conozco, más quedó el perro Aguayo. Porque no puede ser que pienses así, no pienses, no puede ser que tú es un intelectual de nivel. ¿Por qué estás diciendo que esto es una, que esto es como el 68? No, mames. Igual que las Dreser, igual que un montón de intelectualillos pseudo chafas, ¿no? Que eso, por supuesto no piensan así, pero bueno, ahí les llegaba el precio, yo creo. O bueno, algo.